Cordiales saludos que les habla la profesora doctora María Teresa Ocampos. Hoy en nuestra clase de educación ambiental y salud estaremos desarrollando la siguiente capacidad. Emprende acciones tendientes a la mejora de la salud ambiental de la población. El tema, enfermedades ambientales. Indicadores. Interpreta el diagnóstico de enfermedades ambientales. Identifica tipos de enfermedades. Describe los factores que causan estas enfermedades y reflexiona sobre las causas de las enfermedades. ¿Qué son enfermedades ambientales? Son aquellas que se atribuyen directamente a factores ambientales y hacen referencia a lesiones y enfermedades causadas por exposición a los agentes físicos y a los agentes químicos en el ambiente, ya sea en el lugar de trabajo o en el ámbito personal que es el hogar o el entorno. ¿Qué es la salud ambiental? Según la Organización Mundial de la Salud, comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida y el bienestar social, que son determinados por factores ambientales físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales. ¿Cuáles son los síntomas de las enfermedades ambientales? Tenemos dolor de cabeza, fiebre, escalofrío, náuseas, tos, salpullidos, dolores musculares, entre otros. ¿Cuál es el diagnóstico? Como estos síntomas que yo mencioné son muy parecidos a los que son causados por otras afecciones, por lo tanto es difícil diagnosticar esta enfermedad. Entonces lo que se hace es un antecedente de exposición, que son un conjunto de preguntas acerca de su hogar, de su lugar de trabajo, de los hábitos, del empleo, del estilo de vida, del pasatiempo, y eso permitirá averiguar qué es lo que está haciendo que se enferme. Se hace un registro diario de los síntomas que presenta y esto va a ayudar al médico a averiguar cuál es la causa de la enfermedad. Hay muchos tipos diferentes de enfermedades ambientales que incluyen enfermedades del estilo de vida, que son enfermedades cardiovasculares causadas por el abuso de sustancias, el alcoholismo, también el tabaquismo. Enfermedades causadas por factores físicos, por ejemplo, estar expuesto un tiempo largo a la radiación ultravioleta de la luz solar que puede producir cáncer de piel. También tenemos enfermedad causada por exposición a tóxicos o irritantes químicos en el medio ambiente, tales como los metales tóxicos. Las enfermedades asociadas con factores de riesgo ambientales que suponen mayor carga sanitaria anual son La diarrea que es causada por la falta de higiene, la insalubridad, falta de servicios de saneamiento, infecciones de las vías respiratorias por contaminación del aire, Traumatismos involuntarios que son causados en los lugares de trabajo, los vectores que son aquellos que transmiten las enfermedades. También tenemos traumatismos causados por el tráfico, por falta de una planificación urbana o una ordenación ambiental del sistema de transporte. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica que es una enfermedad que produce una pérdida gradual de la función pulmonar. Se debe a contaminantes como polvos y humos en lugares de trabajo y otras formas de contaminación del aire. También tenemos a las afecciones perinatales que son infecciones intrauterinas o adquiridas en el periodo neonatal que puede producir daños orgánicos con secuelas posteriores e incluso puede llevar a la muerte fetal. En este cuadro vamos a reconocer un poquito los símbolos. Se acuerdan de este que es basura patológica, peligro tóxico y peligro radioactivo. Algunos factores que causan enfermedades tenemos la presencia de dióxido de carbono o monóxido de carbono que producen hipoxia que es la falta de oxigenación de los tejidos que puede causar una depresión respiratoria y puede llevar a la muerte. También la presencia de los metales como el plomo que puede contaminar el aire y los alimentos. Lo encontramos en baterías, en pinturas, en aerosoles, el mercurio que puede contaminar pescado y de esa forma llegar al hombre. Lo encontramos en los termómetros, en los cosméticos, en algunos medicamentos, pesticidas, tubos fluorescentes. También tenemos el arsénico. Que se encuentra en forma natural en el agua y el suelo. Se utiliza para conservar la madera, energicidas y en otros productos de la agricultura. Produce graves trastornos del aparato gastrointestinal, delirio, convulsiones, coma. La intoxicación por órganos fosforados que están presentes en los plaguicidas pueden producir mareos, lágrimas, visión borrosa, náuseas, vómitos, diarrea, entre otros. El tabaquismo que puede llegar a producir cáncer del pulmón. También puede aumentar el riesgo de aborto, parto prematuro, retraso en el crecimiento. Y el alcoholismo que produce trastornos hepáticos, trastornos gastrointestinales y es un depresor del sistema nervioso central. Las lesiones por agentes físicos que puede ser por un excesivo calor o un frío intenso y pueden producir quemaduras de primero, segundo o tercer grado. También tenemos lesiones por electricidad que puede producir quemaduras y fibrilación ventricular. Entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención? Apuntamos a mejorar las medidas de higiene, utilización de combustibles más limpios, gestión en el uso más sensato y seguro de sustancias tóxicas y cambios en el estilo de vida. Como conclusión, entonces recordemos que las enfermedades ambientales son producidas por factores ambientales y estos factores pueden ser factores debido a agentes físicos y químicos en el ambiente, en el lugar de trabajo y en el ámbito personal. Tienen sus actividades y su material de lectura para poder realizarlo. No se olviden de seguir con las medidas de seguridad en cuanto al coronario. Muchas gracias.